Gracias por continuar con nosotros en esta propuesta televisiva viendo la mañana para todo el pueblo dominicano, la diáspora que está en las Islas Virgen, en Bahamas, en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa, que siempre nos sintoniza a todos ustedes, gracias de verdad, que por cierto, en Canadá también, que es parte de América del Norte, o sea, ustedes gracias de verdad que siempre están con nosotros, informándose de cómo amaneció este tercer cuarto de isla, que gracias a Dios, como dijo José Luis Cosme, la sangre no ha llegado al río, pero está caminando, está caminando. José Luis, el ministro administrativo de la presidencia habló de encuestas y de un dato sorprendente de que el candidato Gonzalo Castillo del PLD está en un segundo lugar y que está a unos 11 o 10 puntos cercano a Luis Abinadero, o sea, Luis Abinadero lleva 11 puntos, según el ministro administrativo de la presidencia. La fuerza del pueblo, entonces está en tercer lugar, cuarto, ¿quién qué? Yo creo que el ministro era experto en otras cosas. No entiendo, ¿cómo así? En otras cosas. Está bien. No en mediciones, estadísticas. Bueno, pero él es, como él incursiona en todas las áreas y en todo, bueno. Mira, mira, realmente no puede ser más desacertado de parte de un compañero de un candidato que de una declaración como la que dio en el día de ayer. Dirá una, tal vez alguien dirá, bueno, es un exceso de sinceridad. Pero siéndote realista, realista, el posicionamiento de ese candidato, el penco, que le siento orgulloso cuando le dicen así. Yo he visto semejante cosa. Realmente es muy deprimente. Muy deprimente. ¿Por qué? Sumamente deprimente. O sea, decir que está en un segundo lugar. No, no, no está en un segundo lugar. ¿Cómo así? Al día de hoy no está en un segundo lugar. Y voy a usar un término que, un adjetivo que usó el funcionario que tú dijiste en el día de ayer. Sólido. Él está en un sólido tercer lugar. Pero cuando tú dices sólido, es que está plantado de ahí, que no se mueve. Es que no se mueve. O sea... Está solidificado y petrificado, que no se mueve. Déjame ver, para que tú nos aclares, porque tú dices un sólido tercer lugar. Bueno, ese término del usuario, ese adjetivo. Sí, sí, sí. Y no quiere mencionar a José Ramón Peralta. No sé, porque tú no le ha mencionado a José Ramón Peralta. No, pero eso funciona. Pero, 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 José, ¿por qué tú dices que está en un sólido tercer lugar? José Ramón Peralta Gonzalo. O sea, que, o sea, no ha crecido, no ha avanzado, no tiene hacia dónde crecer. Pero, ¿por cuál motivo un candidato de esa calidad y esa naturaleza puede crecer en el seno del electorado nacional? Pero, dígame, ¿cuáles son las prendas que le adornan? ¿Cuáles son las prendas que le adornan? En la historia política de este país, yo no había visto un candidato más malo que el que tiene el gobierno. No estoy ni siquiera valorando sus condiciones humanas. Que, de hecho, yo la pondero. Ser humano es formidable. Pero, óigame, como candidato político es lo peor que ha visto la sociedad dominicana. No inspira confianza en ningún sector de esta sociedad. No te maneja un tema dos minutos. No expresa, no conecta, no empata, no tiene empatía con la sociedad, con el electorado. El invento peor que pudo haber hecho el presidente de la república fue ese. No pudo haber escogido peor candidato. No tiene la más mínima condición. Y aquí este país, gracias a Dios que no tiene posibilidad, se podría haber envuelto en serios problemas. No, hombre, que no te maneje a ti la diferencia entre el Producto Interno Bruto, el porcentual y lo del presupuesto. Una cuestión elemental, un ABC. Que no te sepa el ganar una idea. Y que esté aspirando a dirigir a 10 millones de dominicanos y 3 millones de haitianos. Imagínese usted. Los sectores inversionistas del país están sumamente preocupados. ¿Cómo va a ser? Pero claro que sí, sumamente preocupados. Pero esas son las falencias que estamos señalando de ese candidato. Pero cuando tú ves lo que se publicó aquí el pasado lunes, en un programa de investigación muy famoso. Sí, lo decimos, Alicia Ortega. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que exista una sociedad en este globo, globo terráqueo? Que no provoque una reacción hecha de esta naturaleza. Que el Ministerio Público, inmediatamente al otro día, no ponga en acción un mecanismo de investigación sobre una denuncia de esa naturaleza. De un candidato que pretende dirigir este país. Por menos de eso, hubo una institución de Dilma Rousseff en Brasil, que estuvo relacionado por un trasiego de un capítulo a otro. Igual que tú denunciaste ahorita. De un capítulo a otro. Porque estamos pensando que... Sin pasar por el Congreso. Estamos pensando que este país está vacunado contra todo lo que está pasando en el mundo. En Perú, en Colombia, en Venezuela. Bolivia. Bolivia, en México. Están pensando que nosotros estamos vacunados contra eso. Y que aquí todo se puede y que no va a pasar nada. Bueno, pero tenemos un Ministerio Público que más irresponsable no puede ser. Porque una denuncia de esa naturaleza, hace rato que debieron haberlo llamado a capítulo. Pero más aún, a un candidato que le saquen esto, pero inmediatamente si se respetara hubiese renunciado. Inmediatamente. Y se hubiese puesto a disposición de la justicia para ser investigado y aclarar esa situación. Pero, eh... Ustedes, en un momento dado, ya que son mayoría, o por lo menos pueden aglutinar una mayoría en el Congreso, ¿interpelaría en un momento al Procurador? Ya porque varias veces el PRM intentó interpelar al Procurador y no se pudo. Yo te hago la pregunta ahora, y hasta el Ministro de Obras Públicas yo tengo también que presentaron. Yo creo que en un momento dado presentaron una resolución, no me equivoco, fue así. Y no pudo, no se concretizó. No, es que ese tipo de cosas se van a aclarar en este país. Se van a aclarar. Si el Ministerio Público no asume su responsabilidad, nosotros como Congreso estamos llamados a asumir la responsabilidad. O sea, que podríamos haber un momento dado, una interpelación de un funcionario público en la República. Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad como Congreso Nacional. Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad como Congreso Nacional. Porque este país hay que liberarlo. de caer en una crisis que tú ves, y te estoy diciendo que palpablemente puede caer. Pero te digo, gracias a Dios, que la posibilidad de ganar a ese candidato son muy remotas. Son muy remotas. No, tú dices muy remotas, pero tienes temor tú, y disculpa, que estoy volando, pero antes de hacer la comparación, porque te iba a comparar, te iba a decir, era en el sentido de que eso se dijo de Hipólito Mejía en el año 99. Y mire, independientemente, en un momento dado se dijo, no, que Hipólito no me deja los temas nacionales. Que hasta la crítica se le hizo Hipólito. Pero usted quiere un desastre mayor del gobierno de Hipólito Mejía, que en este país. Usted quiere un desastre mayor. Y eso es lo que estamos tratando de que no se repita aquí. Estamos tratando de que eso no se repita. Un hombre que no te sabe conceptualizar un tema de ninguna naturaleza. Ah, que no es que se hable mucho y es que se haga mucho. Pero un jefe de Estado debe manejar por lo menos los temas elementales. Elementales. Usted tiene que hablar. Y usted como candidato, usted tiene que hablar. ¿Cómo que no se tiene que hablar? Usted tiene que hablar. Y aquí se van a comparar y a confrontar ideas que usted piensa hacer cuando sea presidente de la República, porque eso vendrá. Vendrá un montón de debates. Pues tiene que venir. Tiene que venir. Tiene que venir. Y yo quisiera ver ese espectáculo. José Luis, ¿y no tienen temor ustedes de que lo que pasó en las primarias se repite en mayo? Mira, no. Te hago la pregunta, porque la primaria... Tú me perdonas, tú viste lo que pasó en las primarias. No, no, un desastre. No, una grosería. Los datos, los números que manejaban, que el ex presidente Fernández iba a ganar holgadamente. Iba a ganar, no ganó. No te digo, iba a ganar porque el candidato Gonzalo... No, 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 no. Claro, todo el mundo sabe lo que sucedió. No tiene temor es que en mayo... Y otro candidato oficial, el presidente Leónel Fernández, ganó la primaria a lo interno del viejo partido. Bueno, bajo lo que explicaron, un esquema que funcionó, no solamente a nivel nacional con relación a la candidatura presidencial, sino que operó también a nivel de las provincias. Es un esquema que lo pusieron a operar a todos los niveles. Yo fui víctima de eso también. ¿Cómo va a ser José Luis? Fui víctima de eso. ¿Tú no ganaste en agua? Fui víctima de eso. En una provincia como la provincia María Tira Sánchez... ¿Cómo va a ser? Que no es la más grande, pero no es la más pequeña del país. En una precandidatura que te votó un 25%, yo saqué casi 9.000 votos. ¿Qué? Y ese esquema que operó, yo quedé fuera. Aquí hay candidatos que son candidatos con 2.000 y pico de votos. En mi provincia yo saqué casi 9.000 votos. Y yo quedé fuera. Porque fue un esquema que operó, que si uno saca 9, ponle 10 al otro. Si él saca 10, ponle 11 al otro. Operó. Y yo te pongo como ejemplo, porque se hacen las denuncias de los Jaquimeyes, los del sur, los de Bochito, eso. Miren, en mi provincia hay una que es candidata hoy, que sacó 405 votos en una mesa de primaria. Cuando tú le sumas, éramos cinco precandidatos. Lo que sacamos los otros cuatro precandidatos, te da 900 y pico de votos. 900 y pico de votos. Pero cuando tú le sumas, lo que sacó Luis Abinader, que eso fue otro espacio de tiempo, y lo que sacó Hipólito Mejía, por mencionarte solamente esos tres renglones, te llega a mil y pico de votantes que supuestamente concurrieron ese día a esa mesa de primaria. Y cuando tú lo divides en 480 minutos, que fue el espacio de votación, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, te dice a ti que en esa zona rural, en una zona rural, donde se entiende que la tecnología no es la misma facilidad, que la gente tiene en el centro de la ciudad, bueno, que la gente fue y votó en menos de cinco segundos, de manera ininterrumpida, oye, una cosa descarada, grosera, grosera. Eso operó para todo el mundo, a todos los niveles. Yo te pregunto, ¿tienes temor de que no pase esto ahora? Entonces, decirte, no, mira, ya con las previsiones que se están tomando, note que... Que te quita el pañuelo de ahí, dije que se ve mal el pañuelo. Note, note que todos, o la gran mayoría de los partidos de oposición, le han dicho a la Junta Central Electoral, el tema de la auditoría, ha habido una actitud sospechosa de oposición, ya para no caer en lo que el presidente Leonardo Fernández, el mes de junio, él le estuvo diciendo, mira, hay que auditar el sistema, hay que auditarlo, y pasó junio, julio, agosto, septiembre, y llegó octubre, y no se hizo nada. Después le dijo, mira, hay que auditar el 100%, y dijeron que no, pero por lo menos el 50% tampoco, tampoco. Y lo que se hizo, como le dices, fue de un 20% aleatorio, donde ellos mandaron a cada mesa, de manera predeterminada, donde iban a contar las boletas. Bueno, ya con ese precedente que hay, la mayoría de los partidos políticos le han dicho, y le han exigido a la Junta Central Electoral, de que debemos volver, es lamentable decir el término volver, al sistema de las papeletas para marcar, porque es que es un sistema que no le garantiza, no le garantiza transparencia, por lo que pasó el 6 de octubre, a ninguna organización política, al electorado nacional. No se lo garantiza. Y vemos entonces, que ya regañadientes, después que pasa el proceso electoral, bueno, pues la Junta Central Electoral, entonces, accede a buscar una compañía que es subsidiaria del gobierno. No pudo encontrar otra que no fuera esa. Bueno, se hace la denuncia, y eso como que poco le dio un ching de vergüenza, y tuvieron que dejar eso. Que cuando uno lee el argumento de la compañía, dice que fue que llega a un acuerdo de un 5%, y se lo mantendrán a un 30%, pero que la ganancia no iba a ser la misma, que eso tenía otro gasto, entonces, según la compañía, que no fue por la presión, como dio la Junta. La Junta lo que tiene que ajustar, ¿cómo que no? Entonces, usted dice de un contrato, y cuando usted dice, bueno, fue un 5%, y entonces decide que sea un 30%, bueno, pues entonces vamos a modificar el contrato para que tú me cubras el 30%. No digo porque el argumento que presentó el magistrado o el titular de la Junta... Es que no ha habido voluntad. Ustedes creen en la Junta, tú crees en la Junta. El que le ha provocado el que se lo supone aquí, ¿cómo se llama aquí arriba? En el lomo. En el lomo. Que le ponen el lomo para poner el aparejo arriba. Para la matadura. Y entonces ellos quieren ser muertos, y es de mucho, y de mucho, y no quieren desenterrarlo. ¿Ustedes creen en la Junta? No quieren desenterrarlo. José Luis, usted tiene credibilidad, ¿verdad? O que usted propone, que renuncien, vengan a los jueces. Debemos apostar a que la Junta rectifique su comportamiento porque la Junta no actuó en la primaria del 6 de octubre como debió actuar. Es que yo siempre grafico este ejemplo, Elio. Tú eres voceador y te subes con él a un ring. Y tú sabes que él se refiere siempre al inicio, lo reúntan los voceadores y le dicen, mire, cero golpes bajos, tal cosa, tal cosa. Y entonces tú eres uno de los contadores y le dices, el referee, yo quiero que al oponente mío usted me le revise los guantes. Y él no te haga caso. Revísemele los guantes. Y vuelve y le dice, revísemele los guantes. Y no te hace caso. Bueno, para la pelea, te noquearon a ti. Y entonces el referee dice, vamos a revisar los guantes. Y determina que los guantes estaban llenos de piedra. O una manopla. ¿Usted acuerda la manopla? ¿Usted acuerda la manopla? O una manopla. Es lo que sucedió en el caso de la Junta Central Electoral. No accedió a ningún tipo de petición. A ningún tipo de petición. Ah, después, ¿qué pasa? Ah, sí, vamos ahora a revisarlo. Y el golpe estaba dado. Ya no había forma de... Pero renunció uno de los miembros de la Junta Central Electoral. Que duró poco esa renuncia. Renunció, que se hizo facto y de repente echó para atrás. Pero tú viste cuando él estaba echando para atrás. ¿Quién estaba al lado de él? Recuérdame, no recuerdo. Un asistente del presidente de la república. Estaba al lado de ahí, al lado de ahí como un guardián. Y echó para atrás y nunca le dijo a este país las razones que le motivaron a decir que iba a renunciar. Que era de manera irrevocable. Como miembro de la Junta Central Electoral. Hay muchas cosas que se ocultan. Muchas cosas que se manejan. José Luis, nosotros vamos a una pausa. Pero voy a hacer una pregunta en el aire. ¿Hay personas... ¿No sería una retaliación de parte de ustedes sabiendo todo lo que estaba pasando en Obras Públicas? ¿Usted interpelara ahora? ¿O a ex ministro de Obras Públicas? No hemos hablado de interpelar. Hemos hablado de que el Congreso va a asumir su papel. No se vea como una retaliación a parte de ustedes conociendo todos estos casos de corrupción. Tú me habías...